Cuando uno se prepara para un enfrentamiento como este, uno siempre va a ganador y analiza al rival. ¿Cómo han analizado a los contrincantes? Bueno, no le puedo adelantar toda la estrategia. ¿Cómo han analizado a los contrincantes? Porque implica un enorme gasto público que si lo hiciese Perú Libre, ahora mismo le estarían preguntando o criticando de dónde va a sacar tanta plata para todos estos programas sociales. Mire, Cristian, yo creo que si algo puedo demostrar a lo largo de todos estos años es que la prensa ha sido conmigo muy dura. ¿Cómo han analizado a los contrincantes? Mantengamos la cordura, la calma. Yo no estoy levantando la voz. Pero, señora Bech, por favor. Pero, 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 calma. ¿Usted quiere ser? Calma. ¿Usted quiere ser? ¿No? ¿No? ¿Quiere justamente un poquito atarantar? Señor Cristian, me estoy indicando con el mayor de los respetos porque yo no ven... Con el mayor de los respetos yo también le hablo con el chiste, ¿por qué no se hacen los víctimas? Pero, 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 yo no me estoy haciendo la víctima. ¿Por eso, Dulce? ¿Por qué me está diciendo con el mayor de los víctimas? Yo le estoy indicando... No me estoy victimizando, yo le estoy respondiendo. No me estoy Jamieozziando. Yo le estoyСmishthos Bank. D 그렇게 que me estoyiconando, monasímone, maestro. Nina Bird, Farah In Staat, teeth, 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 teeth. Their Bu rangesจะ se